He de contarte la historia de una dulce niña llamada Cami, ella vivía en un cálido pueblo repleto de enormes árboles verdes, en ese lugar había una gran casa que fue construida por un granjero llamado Sebastián, Sebastián es el padre de Cami, los dos vivían confortablemente en su humilde hogar, muy seguido salían al anochecer para admirar las estrellas y contemplar la resplandeciente luna que los arropaba con su luminosa luz blanca, el padre siempre se encaminaba al trabajo apenas la cegadora luz del sol cubría su hogar, el señor Sebastián solía dejar a Cami sola en la casa ya que era una jovencita valiente que no causaba problemas, además su vecindario era muy tranquilo, a su alrededor habían simpáticos vecinos que siempre la visitaban, un día se puso a pintar con su padre y crearon un fantástico juego el cual titularon llega llega, el juego es muy sencillo, Cami tenía que asustar a su padre cuando llegara del trabajo, si lo lograba ganaría el juego y sería recompensada con un delicioso dulce de coco, cada vez que el atardecer emergía de su centellante luz naranja Cami cubría su cuerpo con trapos viejos y sábanas rotas intentando imitar la apariencia de un fantasma, luego comenzaba a ensayar sus fantasmagóricos gritos, cuando su padre llegaba del trabajo Cami lo asustaba con estrepitosos sonidos de fantasma, el señor Sebastián casi siempre contenía la risa al ver los intentos de su hija, luego la abrazaba y le daba el dulce de coco, un día como era de costumbre Sebastián se despide de Cami y parte al trabajo, él siempre tomaba una calle abandonada que acortaba su recorrido, a medio camino de esa desolada calle Sebastián alcanza a ver una silueta difícil de describir, él está intrigado y con cada paso que da se pregunta quién o qué será eso, al final decide acercarse a la misteriosa silueta para saciar su curiosidad, al estar más cerca se asusta, frente a él hay una persona enorme vestida de negro, la cual trae puesta una extraña bufanda repleta de cascabeles, Sebastián al levantar la mirada observa detalladamente su rostro y se percata de que esa persona tiene unos enormes dientes seguido de unos inmensos ojos blancos que lo observan, esta persona demonio o criatura tiene una apariencia intimidante que provoca escalofríos, Sebastián está aterrado, no sabe si eso es humano, por un momento él y eso se quedan parados observando sus caras, pasado un minuto Sebastián reacciona a su paralizante temor y comienza a caminar hacia atrás, teme voltearse y que esto le haga daño, cuando Sebastián se aleja un poco la criatura comienza a vociferar sonidos extraños que lo alarman aún más, luego esa cosa descontroladamente sacude su cuerpo y agita sus manos de un lado a otro realizando un raro bailoteo que hace sonar los cascabeles de su bufanda, Sebastián se espanta y cae desfavorido al suelo, en ese preciso momento la criatura se entumece, esa cosa no se mueve, solo está ahí parada mirando al pobre hombre, Sebastián toma fuerza y logra ponerse en pie y nuevamente camina hacia atrás, cuando lo hace la criatura agita un poco su cuerpo, cada vez que Sebastián se mueve la criatura reacciona Sebastián se siente acorralado, sus manos tiemblan fuertemente y su rostro emana gestos que demuestran temor, el hombre decide terminar con esto de una vez por todas y sin pensarlo dos veces se voltea y comienza a correr muy deprisa, mientras lo hace puede escuchar claramente como los cascabeles de esa criatura los siguen, Sebastián comienza a arrojar fuertes alaridos que aumentan su exorbitante agonía el hombre corre corre y corre sin mirar atrás, repentinamente el sonido desaparece, la criatura ya no lo sigue, Sebastián se alegra pero su infinito miedo le impide confirmar si eso aún está en la carretera, al llegar al pueblo va a su casa, cuando está frente a la puerta toma sus llaves y la abre entra y como era de costumbre Cami con su disfraz de fantasma intenta asustarlo, Sebastián cae al suelo, está empapado en sudor y con la cara muy pálida, Cami observa como su padre está muerto de miedo, es la primera vez que lo ve así, ella inocentemente se disculpa diciéndole que la próxima vez no gritará tan fuerte, Sebastián no quiere preocuparla y prefirió no contarle lo sucedido, en cambio le dice que era una broma y que estaba fingiendo, luego le da un dulce de coco e intenta ocultar su miedo con una forzosa sonrisa, Sebastián va a la cama e intenta olvidar todo, por suerte logra quedar profundamente dormido, pasadas unas seis horas abre sus ojos y mira al techo, ya es de noche, preocupado y pensativo por un momento imagina que ese enorme sujeto cubierto de cascabeles una vez más se cruzara en su camino, lo que no sabe Sebastián es que eso está frente a él, al impulsar su cuerpo hacia adelante lo mira directamente a los ojos, Sebastián traumatizado grita descontroladamente pidiendo ayuda, Cami despierta y corre a la habitación, abre la puerta, prende la luz y ve como su padre cae desmayado del suelo, frente a él solo había un poste de madera, el cual utilizaba para colocar las vestimentas que usaría el siguiente día, solo fue su imaginación, su experiencia al encontrarse a ese sujeto de negro lo perturbó mucho, causándole una pequeña confusión, seguido de un fuerte desmayo, preocupada grita una y otra vez papi papi despierta, luego escucha como tocan la puerta de su casa, son sus vecinos, quienes escucharon los desgarradores gritos de Sebastián, ellos sacuden en su ayuda, rápidamente llevan al hombre a un hospital cercano y lo atiende un doctor que para suerte de Sebastián era un muy buen amigo de él, pasados los inesperados acontecimientos, Cami comienza a preocuparse, Sebastián no despierta, está en coma, ella ha permanecido en su habitación durante tres largos días, cada hora que pasa le hace crear un arduo pensamiento que forza a derramar sus lágrimas, hay probabilidades de que su padre jamás despierte, al cuarto día Cami realiza un dibujo sobre una mesa que está posicionada a la derecha de Sebastián, al terminarlo sonríe y luego se recuesta en la cama de su padre para abrazarlo y dormir junto a él, Cami se queda dormida, pasadas dos horas Sebastián despierta, confuso se da cuenta que está en un hospital, de pronto, de golpe llegan sus recuerdos una vez más, ese sujeto de negro invade su mente y comienza a escuchar el ruido de esos espantosos cascabeles, ya al estar a punto de gritar, nota que Cami lo está abrazando y que está sobre su pecho profundamente dormida, el angelical rostro de su hija lo calma e inmediatamente olvida los horribles pensamientos que lo atormentaban, curiosamente mira que Cami tiene algo en la mano, es una hoja de papel, al abrirla Sebastián comienza a llorar, pero no de tristeza sino de felicidad, luego medita bien lo sucedido y se da cuenta que todo fue una macabra obra realizada por su imaginación, por cierto la hoja de papel que abrió Sebastián era un dibujo de Cami el cual contenía un cómico fantasma que asustaba a un señor que en su mano tenía muchos dulces de coco si te ha gustado el vídeo dale me gusta y suscríbete, si lo haces te lo agradecería infinitamente, recuerda dejar tu comentario me encantaría leerlo, se despide Leonardo con un fuerte abrazo